Para restaurar este dispositivo volumen menos y power Vamos a esperar a que se reinicie el dispositivo, aquí dice 4 segundos, 3, 2, 1 Sigues dejando volumen menos y power, vibra, prende el G Sueltas el de power y lo vuelves a presionar rápidamente Dejando volumen menos presionado, ok? Y ya te va a salir este mensaje, esta opción, ya solamente le das que yes Y aquí confirmas para hacer un hard reset Y básicamente así lo podemos reiniciar Formatear de fábrica básicamente para quitar el patrón, ok? Obviamente pues va a tener cuenta Google Entonces ese va a ser otro video, pero es algo muy sencillo Solamente les quería grabar este pequeño video de como hacer un hard reset en el G-V Volumen, porque aquí tiene 3 botones, volumen más o menos Este creo que es el de la cámara y este es el de power Entonces volumen menos power, o sea va a apagar y va a vibrar Cuando lo sigues dejando presionado, cuando salga el G-V Sueltas power y lo presionas pero rápidamente Este lo tienes que dejar presionado Vibra, sale el G-V Haces esto, así básicamente Y lo sigues dejando presionado y ya Entonces espero que te haya gustado mucho este video Suscríbete al canal, compártelo Mis redes sociales están aquí en la descripción de este video Recuerda que tenemos un canal de Telegram Un grupo de Telegram Este, tenemos servicios remotos El G-Liberaciones, Samsung, todo ese tipo de cosas Así que bueno, espero que te haya gustado mucho este video Y nos vemos en un próximo tutorial Obviamente aquí pues ya solamente es cuestión de que inicie Lo configuramos Pero como te digo, si tiene cuenta Google Es otro proceso diferente y otro video Este es solamente un video de como hacer un hard reset a este dispositivo Y nos vemos en un próximo tutorial